Oye, saludo para todos ellos, muchísimas gracias por hacer parte de este bonito concierto Si se saben esta canción, quiero que la cante con nosotros Yo quiero dedicársela, por favor, si pueden poner sonido porque desapareció aquí el sonido No hay, no hay, no hay, mi voz aquí no se escucha Y a la verdad es un poquito difícil cantar sin escucharse, ¿verdad? Aquí, afuera yo sé que se escucha Ah, no se oye La de él no se oye Qué cosa más grande Ay, mamá Fíjense Esta canción, ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá, con el permiso Esta canción yo se la quiero dedicar Porque si hay algo que me ha deslumbrado de Cali Aparte de la buena atención, la acogida que nos han dado todos los caleños Son las mujeres Mira, te voy a enseñar algo Cali es Cali, lo demás es... Eso Entonces esta canción yo se la quiero dedicar a todas las negras que se encuentran aquí Te quiero aunque me critiquen Aunque digan que soy loco De que me patina el coco, que saben ellos de nada ¿Cómo dice usted? Que solo la envidia De aquellos que quieren Tenerte como te tengo Tenerte como te tengo ¿Pero qué? Pero ellos no pueden ¿Cómo dice? Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida, te quiero Y en esa guerra de amores Sabes que llegué primero Ayúdame un poquitico A mi vida, más que a mi vida, más que a mi�� Y tú para mi Dime, ¿dónde está Gali? ¡Eso! Oye, con mucho cariño Y con todo mi amor para todos ustedes Te quiero que me critiquen Aunque digan que soy loco De que me patina el coco Que saben que yo sé nada Es solo la envidia De aquellos que quieren Tenerte como te tengo Pero ellos no pueden Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Y en esa guerra de amores Sabes que llegué primero Y tú para mí Y yo para ti Justito a los dos Porque este amor no tiene fin Tú me besarás Yo te besaré Y en un trivio beso Señaremos nuestro amor Nena, quiéreme ¿Por qué te quiero? Negreta, vidita mía Negre, quiéreme Que me hace falta tu querer Oye, mi Negre, quiéreme Que aquí me paso pensando Todo el día Negre, quiéreme Ya no me hagas padecer Llegó el momento Y quiero sentir todo ese calor De Cali Mano para arriba Dice Negre, quiéreme Para enseñarte lo dulce de mi querer Negre, quiéreme Si la vida no es linda Si estás conmigo mujer Negre, quiéreme Te quiero que me critiquen Aunque digan que soy loco Negre, quiéreme Y yo sé que poco a poco Me quedo con tu querer Vamos al salón Bueno, bueno Todo el mundo con la mano para arriba Mano para arriba, hey Mano para arriba Saca la maraca La campana Negre, quiéreme Si toda mi fe está pues en mi corazón Negre, quiéreme Y es mi intención hacerte feliz, muy feliz Negre, quiéreme Dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí Que no quiero un consentere Negre, quiéreme Pagas caso de la envidia Que a separarnos se mueve Negre, quiéreme Que mi alma y mi corazón Ya tu cariño se bebe Negre, quiéreme Quéreme Quéreme con mucha fuerza Que de amor nadie se mueve ¡Oh! ¡Ay! ¡Quiéreme! 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 Hoy yo me doy pa' Calico Mi negra, sí señor ¡Negra, quiéreme! Los papitos no me quieren yo pa' Calico Yo me voy Con mi negra, Pacali Yo me voy Yo me voy Dónde está Oye mi amor Con mi negra, Pacali Yo me voy Está la sabrosura donde el sol baila Sí señor Con mi negra, Pacali Yo me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Pacali Yo me voy Con mi negra, Pacali Yo me voy Me va a dejar contigo yo me voy Sí señor Con mi negra, Pacali Yo me voy Amada mía Vente otra vez Yo me llegué a mañar y yo me voy Música Con mi negra pa' cari yo me voy Me voy, me voy pa' cari, sí, señor Con mi negra pa' cari yo me voy Que rico la rumba, me gusta, mira tu van Con mi negra pa' cari yo me voy Me voy, me voy pa' cari yo me voy Con mi negra pa' cari yo me voy El San Peronco sí se baila rico, sí, señor Con mi negra quiere ver En punto baré, yo me voy de rumba hoy Negra quiere ver Quiéreme, quiéreme, quiéreme Mujer sexual y divina Negra quiere ver Es que te quiero más de lo que te imaginas, negrita Negra quiere ver Mi boca vas a besar Tu boca yo besaré Negra quiere ver Quiéreme, quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme otra vez Negra quiere ver Yo te doy vida hoy en todo mi querer Negra quiere ver Oye mamita, quiéreme otra vez Negra Negra